Smart Gym te invita a invertir en mejorar tu vida y a relajarte con la mejor vista a lago Petengitza. Luce mejor, con un energético esfuerzo, ejercitándote para tener una mejor figura y adiós a la gordura. Contamos con instructores capacitados, evaluación corporal, guía y asignación de rutina personal de ejercicios. Contamos con duchas, lockers, máquinas con ave coaster, máquinas cardiovasculares, bicicletas estacionarias, cuerdas, pesas de distintas libras, terapia corporal que ayuda a controlar el dolor de espalda, máquinas para hacer piernas, máquinas para aumentar de glúteos, máquinas para aumentar de busto, máquinas para sacar músculos en brazos y mucho más. Tu bienestar es nuestra prioridad. Pregunta por las clases de defensa personal con Taekwondo. Horario de atención de 5 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en el Centro Comercial Mayamol, local 317, tercer nivel, o comunícate al teléfono 7926 1246.